Gracias por la invitación Estaremos juntos amigos grabando Florida señores Ahí está el carudo El Fernando Florida La vida es un hombre que me atrapó Ya no me hace bien Ya no me hace bien Porque el cuerpo El cuerpo Ya me hace bien Ya me hace mal El cuerpo El cuerpo Ya me hace bien Ya me hace mal Señores ¿Acaso eres tú? Ya me hace mal ¡Suscríbete! 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 ¡Venga la chica, fuerte! ¡Venga la puerta! ¿Qué pensarás? ¿En qué pensarás? ¿Con quién te aparecerás? ¡Venga la chica, fuerte! ¡Venga la chica, fuerte! ¡Venga la chica, fuerte! ¡Venga la chica, fuerte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos para allá! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Combia! ¡Una más! ¡Muchas gracias a todos! Y esto es Balea Combia con Rymix ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Con muchos caras! ¡Bailamos señores! ¡Muchas gracias a todos! ¡Venga este coro! ¡Fake! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no bailas con esto no bailas con nada esto es cuando juega la música cuando juega la música hoy están todos ustedes bailando y 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 ¡Vayamos con mucho trabajo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es la variedad de ambas! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Vamos, de la pista! ¡Venga, la presencia de aquí, Mr. Riri! ¡Esta, hasta un minuto! Que quiere Lupita Que quiere un novio Que quiere un amor 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 Que quiere un amor